Arantxa Izurdiaga, parlamentaria de H. Bildu, bienvenida al sillón de la Cámara Foral. Es que ricasco, un placer estar aquí. Es la primera vez que he coincido contigo y me decías que es la tercera legislatura, aunque dos sin completar. Cuéntame. Efectivamente. Bueno, en el 2015 fue mi primera legislatura y entré un poquito más tarde, unos meses más tarde, una vez que mi compañero Sabilasa se incorporó al gobierno, al Ejecutivo, y la pasada legislatura entré un año más tarde en sustitución de Mirena de Anoa. Esta ya intentarás que sea completa, eso sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí. ¿Cómo ha cambiado de 2015 ahora el Parlamento? ¿Ha cambiado mucho, no? Bueno, yo creo que el cambio fundamental fue en el año 2015. Yo ahí sí que creo que marcamos una línea, un antes y un después en la política navarra y también en la forma de trabajar en el Parlamento de Navarra. ¿Y cómo está ahora mismo el ambiente? ¿Ha ido cambiando también un poco lo que es el ambiente de 2015 durante todos estos años hasta llegar ahora, en un año políticamente muy convulso? Bueno, yo creo que nos hemos ido consolidando. Que en el año 2015 sí que hubo, ahora parece que el ambiente es muy convulso, pero en el año 2015 también fue muy convulso con la irrupción del gobierno del cambio, fue un cambio del gobierno del cambio que fue realmente un cambio muy importante. Y durante estos años pues se ha ido consolidando, se han ido consolidando las relaciones y yo creo que, bueno, pues que se está asentando ese cambio y se nota también en las relaciones entre los grupos. En esas relaciones ha influido mucho la emoción de censura. ¿Hay un antes y un después, como se habla, y se percibe en los medios de comunicación? Bueno, es verdad que hubo una reacción un tanto desproporcionada por parte de Unión del Pueblo Navarro, fundamentalmente, que ha tensionado el debate, que incluso, bueno, pues ha llegado a retirarnos el saludo al resto de miembros del Parlamento, pero yo creo que eso se irá recomponiendo con el tiempo. Yo creo que más allá de las sobreactuaciones que en muchas ocasiones se realizan en el Salón de Plenos, yo creo que poco a poco ya estamos retomando la cordialidad y las relaciones a nivel personal, por lo menos al punto en el que estábamos antes de la moción de censura. Se habla de que se está perdiendo el valor de la palabra en la política. Tú, como política y parlamentaria navarra, ¿cómo ves la situación? Bueno, creo que a veces también se exagera un poco. Es verdad, y sobre todo en los plenos de control, que se está excediendo y se están empleando términos excesivos y muy hiperbólicos, pero luego es verdad también que eso eclipsa lo que es el trabajo diario del Parlamento. Y día a día se celebran muchísimas comisiones, hay sesiones de trabajo en las que hay acuerdos, en las que todos los grupos trabajamos, acordamos iniciativas. Por lo tanto, yo sí que creo que en el Parlamento está muy presente la palabra, está muy presente el acuerdo, aunque no sé si está tan presente luego en los medios de comunicación, o por lo menos en la imagen que se retransmite de lo que es la actividad parlamentaria. ¿Por qué la política, qué es para ti? ¿Y por qué elegiste a H. Bildu? La política yo creo que es pasión. Yo creo que la política es un compromiso por intentar transformar la sociedad, por intentar ayudar a la ciudadanía, por intentar crear una Navarra un poco mejor, donde podamos garantizar los derechos de todas las personas. Tenemos un juego que es con todos los parlamentarios que van pasando por aquí y os vais haciendo preguntas. El anterior entrevistado fue Juan Luis Sánchez de Muñáñ y te mandaba esta pregunta. Si realmente confía en el Partido Socialista. Bueno, nosotros confiamos en Euskal Herria Bildu, confiamos en nuestro compromiso, en nuestro trabajo y en nuestra capacidad para alcanzar acuerdos con otras fuerzas. ¿Y cuál es la relación con el Partido Socialista? En este momento, es una relación cordial, es una relación de trabajo, hay algunos ámbitos, como el ámbito de derechos sociales, donde hay coincidencias y es fácil llegar a acuerdos, y hay otros ámbitos de trabajo donde las diferencias son mayores y evidentemente las discrepancias son más grandes y hay que negociar más. Ahora sobre todo están las negociaciones de los presupuestos, como en cara a E.H. Bildu. Habla de que quieren ser ambiciosos. Sí, bueno, en estos momentos estamos con la negociación presupuestaria. Trataremos de alcanzar un acuerdo, estamos negociando y esperemos que alcancemos un acuerdo con el Partido Socialista, siguiendo y consolidando la senda que ya hemos iniciado en la pasada legislatura y nuestra intención es incidir con mayor ambición en las políticas que para nuestro grupo son prioritarias. ¿Qué hay más, unión o separación? Pues según en qué ámbitos y según en qué materias, hay ámbitos en los que, como decía, hay cuestiones que es fácil alcanzar acuerdos, aunque es verdad que lo que más nos separa incluso en esos ámbitos en los que hay acuerdos es la ambición. En Escalería Bildu creo que tenemos mayor ambición y queremos profundizar más en los cambios que el gobierno actual. ¿Y hacia dónde tienen que ir esos cambios? Esos cambios, bueno, creemos que hay que hacer un fortalecimiento claro de los servicios públicos, ampliar los derechos y las libertades para toda la ciudadanía y en fortalecer el autogobierno de Navarra. ¿Hay un problema de convivencia en Navarra, ahora que está muy de moda la palabra convivencia? Yo creo que no hay un problema de convivencia como tal, sí que creo que hay mucho que mejorar en el ámbito de la convivencia, hay cuestiones que quedan pendientes de resolver, que hay que trabajar y que estamos trabajando en ellos y que se están dando pasos, pero creo que es incuestionable que en materia de convivencia en Navarra en los últimos años hemos avanzado muchísimo. ¿Y cuáles son esas materias que quedan pendientes, en las que hay que dar pasos? Yo creo que queda pendiente resolver todo el tema de víctimas, nosotros siempre defendemos que hay que reconocer y reparar a todas las víctimas de las múltiples violencias y en Navarra nos hemos encontrado también con un colectivo de víctimas a las que no se les ha reconocido, para eso se puso en marcha la pasada legislatura, se aprobó una ley que puso en marcha la Comisión de Reconocimiento y Reparación que se ha puesto ahora en funcionamiento y que veremos también si conseguimos avanzar en esta materia. Siempre es el ETA-CHA y H. Bildu que no condena el terrorismo de ETA. Yo creo que Euskal Herria-Bildu hemos rechazado siempre el uso de la violencia como instrumento político, es inequívoco nuestro compromiso con la convivencia con las vías pacíficas y democráticas, lo tenemos recogido en nuestros estatutos, lo firmamos en nuestros compromisos éticos y además lo demostramos con nuestra actuación y con nuestra actividad diaria. Esta semana se ha hablado mucho de la manifestación que hubo en Bilbao, de la concentración de SARE, la presencia también de algunas artistas o personalidades destacadas. ¿Qué lectura haces? Aquí también en el Parlamento, UPn criticaba a Laura Aznal de que se hablase de presos políticos y no de asesinos de ETA. Yo creo que hay algunas fuerzas que están ancladas al pasado, que quieren retomarnos o que quieren llevarnos de nuevo a las épocas del apartheid político y creemos que eso es un error que Navarra afortunadamente ha avanzado, que hay muchas cuestiones todavía pendientes de resolver, como decía, pero que hemos avanzado muchísimo en cuanto a la manifestación. Bueno, pues es una manifestación que viene celebrándose ya hace muchos años, en la que se viene exigiendo, en esta última se exigía el acercamiento de los presos a ETA. No, el acercamiento históricamente ha sido una manifestación solicitando el acercamiento de los presos a ETA, pero en esta última lo que se viene reclamando es que se les aplique la legislación penitenciaria ordinaria, que creo que esto es una reivindicación absolutamente legítima, puede no ser compartida por otros grupos, pero es una reivindicación absolutamente legítima, que cuenta con el apoyo de un gran número de personas, concurrió más de 70.000 personas, y que incluso cuenta también con el apoyo de diferentes agentes sociales, de diferentes sindicatos y de personalidades públicas que provienen de diferentes ámbitos de trabajo. Por lo tanto, insisto, es absolutamente legítimo, se podrá compartir o se podrá no compartir, pero lo que no se puede es criminalizar este tipo de expresiones. En palabras textuales de Marta Álvarez, decía que era vergonzoso que la portavoz de H. Bildu de Navarra hablase de presos políticos. Bueno, yo insisto, yo creo que emplear constantemente este tipo de argumentos es una tapadera para evitar hablar de los problemas actuales de la ciudadanía y que lo que pretenden es intentar revolver para poder, de alguna manera, incluso tapar su ineficacia política y para poder tapar su incapacidad de alcanzar acuerdos con otros grupos políticos. Tenemos una mejor o peor Navarra. Llevas desde 2015 en el Parlamento, por ejemplo, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía navarra es el tema de la vivienda. Hemos visto esta semana que solo 15 de cada 100 jóvenes pueden emanciparse. Yo creo que tenemos una navarra mejor. Es verdad que todavía hay que hacer frente a políticas estructurales de muchos años que requieren cambios a corto plazo, como en este caso pudo ser la implementación de las ayudas de Mantipa, pero requieren sobre todo cambios estructurales. Los cambios estructurales sí que requieren un tiempo. Yo creo que, sobre todo, tenemos que definir esas estrategias a largo plazo. En materia de vivienda, creo que se están dando pasos en la dirección adecuada. Desde Escalería Bildu hemos dicho en muchas ocasiones que vamos lentos, que hay que ser mucho más ambiciosos en esta materia, pero sí que creo que se están dando pasos en la dirección adecuada. ¿Y cómo se puede ser más ambicioso? ¿No se pueden ser más ambiciosos? Bueno, tenemos el censo de viviendas vacías. Creo que es un ámbito en el que podemos trabajar, que no lo hemos explorado suficientemente en Navarra. También tuvimos nuestros impedimentos legales para hacerlo, pero creo que es una vía que hay que volver a retomar y que hay que volver a trabajar sobre ella. En educación, el informe PISA habla de un deterioro de este ámbito. La educación es evidente que ha cambiado muchísimo. Ha habido un cambio de ley, ha habido un cambio de prácticas, ha habido un cambio estratégico de cómo se tiene que interpretar y hacia dónde tiene que ir la educación navarra. Por tanto, creemos que las competencias que se valoran y con los indicadores que se valoran en el informe PISA quizás no sean los más adecuados para conocer cuál es la realidad de la calidad del sistema educativo navarro. ¿Qué parámetros habría que coger? Pues es complicado, es complicado, pero no sé muy bien qué parámetros habría que definir, pero sí es cierto que el informe PISA se basa en un modelo muy competitivo, que eso ha cambiado muchísimo. Estamos hablando ya de trabajos mucho más cooperativos, han cambiado las estrategias de trabajo, ya no se trabaja tanto, se trabaja más por competencias, y es verdad que los indicadores del sistema PISA no se han ajustado a esta realidad, no se han ido modificando y por tanto creo que no son adecuados y que la imagen que refleja no se ajusta a la realidad sin perjuicio y que evidentemente en el sistema educativo navarro hay muchas mejoras y hay mucho ámbito de mejora, eso no lo cuestionamos y desde luego vamos a incidir también y trataremos de incidir y de plantear medidas que nos ayuden a avanzar también en el ámbito educativo navarro. ¿Y qué se puede hacer para restringir el acceso a la pornografía esta semana que ha estado muy presente también en el Congreso de los Diputados? Pues es una materia muy compleja, muy compleja. Sé que por muchas entidades están planteando la posibilidad de regularlo, de establecer mecanismos legales, es evidente que tiene un marco legal, pues siempre puede ayudar o puede favorecer, pero sobre todo hay que trabajar en la prevención y aquí es muy importante continuar con los planes de coeducación e introducir incluso unidades didácticas específicas para trabajar estas materias en el ámbito educativo. Aparte que también hay que reflexionar sobre todo el uso de las nuevas tecnologías, el uso que se hace de los móviles, etcétera, etcétera. Y que ahí influye, evidentemente, en las administraciones públicas, pero también influye en las familias, es un tema realmente muy complejo. De hecho, esta semana se ha producido el primer caso donde un menor ha sido condenado por, a través de inteligencia artificial, reproducir el desnudo de dos compañeras. ¿La inteligencia artificial es una oportunidad? La inteligencia artificial es una oportunidad, pero tenemos que ser muy conscientes que nos enfrentamos a nuevos retos y que la inteligencia artificial y todas las tecnologías han evolucionado muy rápido, demasiado rápido y que a día de hoy no disponemos todavía de un marco normativo adecuado y eso supone muchos riesgos. Eso supone muchos riesgos y es una cuestión sobre la que vamos a tener que legislar y sobre la que vamos a tener que trabajar también en esta legislatura. Es indudable que tiene oportunidades, eso es incuestionable, pero no podemos dejar de lado, o sea, no podemos obviar que también presenta muchos riesgos y que hay que enseñar también a utilizarla y hay que trabajar mucho con la gente joven para que sea consciente de los riesgos que conlleva la tecnología en general y especialmente la inteligencia artificial. Se habla mucho de que son sociedades, son nativos digitales y que por tanto nacen ya conociendo las tecnologías, pero eso no implica que haya que educarles y que haya que enseñarles a utilizarlas, a discernir lo que está bien de lo que está mal, a ser conscientes de los riesgos que las tecnologías entrañan. En tu caso utilizas mucho las redes sociales, las tecnologías. Muy poco, la verdad es que yo no soy nativa digital y no me atraen demasiado las redes sociales ni lo que es la inteligencia artificial, la empleo, la conozco, la utilizo, pero no soy asidua a ellas, no. Ahora ya vamos con un test de actualidad un poco más rápido, ligero. Esta semana se ha presentado la vigésima edición del conquistador del fin del mundo. No sé a qué compañero o compañera te llevarías a una aventura, que no sea de tu grupo parlamentario. Que no sea de mi grupo parlamentario y a una aventura al conquistador. Claro, que tenga buenas capacidades físicas, que cubra un poco las mías. Pues a Carlos Guzmán. Bueno, pues es una persona con la que se puede trabajar, con la que me entiendo bien, con la que puedo llegar a acuerdos y creo que no me resultaría complicado la convivencia con él en una situación extrema. En muchos municipios se ha desarrollado el escape room para un poco potenciar ese sentimiento de pueblo. ¿A qué compañero o compañera te llevarías a un escape room que le veas así capaz de descifrar un enigma complicado? ¿De mi grupo? No, no, fuera, fuera de tu grupo. Todo fuera de tu grupo va a ser nada. Tu grupo lo amnistiamos por ahora. Bueno, negativo, que mi grupo me iría con cualquiera de mi grupo, con una persona que no sea de mi grupo. Que le veas inteligente, capaz de descifrar enigmas. Es que me lo pones muy complicado. Sí, sí, son las preguntas más complicadas. Sobre todo, bueno, porque creo que en todos los grupos hay muchas personas inteligentes. Pues me llevaría a María Solana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque creo que es una persona inteligente y que tiene recursos además. Netflix se ha presentado la película La sociedad de la nieve. ¿Ves al Parlamento preparado para adaptarse a nuevas situaciones o no? ¿Y a quién le ves más preparado? No, creo que en este Parlamento cuesta mucho adaptarse a los cambios. Creo que se han producido cambios, como hablábamos al principio, desde el año 2015 ha habido cambios, pero sí que creo que son cambios lentos, que hay muchas resistencias siempre a adaptarse a los cambios. ¿Y ves a alguien muy gamaleónico? No lo sé. No se me ocurre, no. También está muy puesto en el foco ahora en la Isla de las Tentaciones. ¿Alguno seductor o seductora? Pues la verdad es que nunca había planteado ni había visto a mis compañeros del Parlamento con esa perspectiva. ¿Alguien muy seductor o seductora en el Parlamento? Siempre estas preguntas son las más difíciles. Os sacamos del argumentario un poco. Sí, sí, y además es verdad que es pensar en nuestros compañeros y compañeras desde otra perspectiva, que a veces es complicado. A ver, ¿alguien seductor o seductora? Pues que... No sé, vamos a ponerle a... No, voy a seguir. Vamos a romper con el tópico, vamos a sorprendernos. Igual a Lecumberri, Javier Lecumberri. Muy bien. Y esta semana ha sido el Blue Monday, el día más triste del año. ¿Tú has notado algo, no? No. No, es verdad que esto, que el invierno no ayuda. Hemos tenido unos días de mucha lluvia, unos días muy oscuros, pero no, yo creo que no. Y para finalizar tienes que mandar un mensaje, bueno, una pregunta a Irene Rollo, parlamentaria del Partido Popular, que es la siguiente que se va a sentar en este sillón. Vale, pues me gustaría preguntarle, últimamente el portavoz del Partido Popular está muy ausente, no le vemos prácticamente en este parlamento, y por tanto me gustaría preguntarle si realmente, si está centro en las políticas navarra y diseña las políticas en y para Navarra, o si las diseñan en Madrid. Perfecto, pues se la trasladaremos. Muy bien. Muchas gracias, Arantxa. De nada, un placer.